Muy bien, saben que estamos llevando a cabo el curso de principios metafísicos en el cual, bueno, estamos viendo los pormenores, los detalles, las recomendaciones que conviene seguir cuando uno pues ya estudia metafísica. Este, digamos que ustedes deben de saber que metafísica no es un sistema de autoayuda ni es un asunto de únete a los optimistas ni nada por el estilo. Es una enseñanza que pues da el conocimiento de la mente, de cómo funciona la mente, los sentimientos para que nosotros los empleemos de forma correcta. Es un trabajo, digamos una labor de aquí a siempre. ¿Cuándo estamos pensando? Todo el tiempo. Entonces es correcto que nosotros logremos el control de nuestros pensamientos. Hay gente que dice, ah, yo quiero lograr el control de mover con la mente cosas. Está perfecto. ¿Cómo vas a controlar cosas de afuera si no controlas tus pensamientos? Y es ahí donde está el dominio del propio hombre. ¿Cómo quieres controlar una empresa si no dominas tu carácter? ¿Cómo quieres controlar algo en tu vida si no te dominas a ti mismo? Entonces, bueno, decía el maestro Jesús en ese respecto, le quiere decirle al hombre ganar el mundo si se pierde a sí mismo. Entonces, esto es justamente comenzar desde nosotros, ¿verdad? Desde nuestro ser interior. Y estas recomendaciones son cuando ya uno decide sumarse al estudio consistentemente, donde ya dice uno, ¿sabes qué? Vengo a mis charlas, participo, etcétera, etcétera. Y no solamente uno lo deja como, digamos, como una frase de superación en algún momento que uno lee, sino cuando uno ya se pone con el trabajo preciso con uno mismo. Entonces, vamos a ver la enseñanza con censura. Esta es una enseñanza bastante, es una charla bastante, bastante agradable para entender cómo a nosotros conviene que vivamos nuestra enseñanza metafísica. Y el primer ejemplo de cómo debemos de vivir es como el borracho. Así como lo oyen. ¿Qué le podemos aprender a un borracho? A ver, a ver si se ponen... Ah, dicen que los borrachos siempre dicen la verdad. Eso hay que aprendérselos, ¿verdad? ¿Qué más? Bueno, viven atentos siempre de la bebida, en ese caso, ¿verdad? El metafísico tendría que vivir siempre atento de la enseñanza. Siempre atento de cómo recibir la enseñanza, de estudiarla, de meditarla, de ver cómo esa situación que uno está viviendo tiene que ver con la enseñanza. Siempre, o sea, al pendiente de eso. ¿Sí, Minerva? Siempre están al leer descontentos. Ah, sí, ¿verdad? Es cierto, hay que aprenderles eso. ¿Los ves allí? Y felices, contentos, dicharacheros, bromeando, le hablan a todo el mundo, no distinguen, ¿verdad? Por supuesto, eso no tendría que aprenderles. Como la fuerza de la lección, así como él tiene adicción a la botella, que uno tenga la adicción a la enseñanza, al conocimiento, a la lectura. Aprender, ¿verdad? O sea, justamente, lo contrario a un vicio es una virtud. Entonces, en este caso, bueno, nosotros tenemos que trasladarnos o transmutarnos al mundo de la virtud. En este caso, pues estar pendiente de nuestras disciplinas, de nuestros decretos, de nuestra enseñanza, y por supuesto, ¿verdad? Entonces, ya vieron, ¿verdad? Son personas alegres todo el tiempo, son personas que siempre dicen la verdad, están al pendiente siempre de la cuestión que tienen, ¿sí? Y que no tienen miedo a nada. ¿Y qué? ¿Le pierden miedo a las cosas? ¿Tienes correcto, verdad? También aunque les digan, ya no lo hagas, lo hagas. ¡Ah, más! Entre más les digas. Entre más les digas, más lo hacen. Sí, espérate, que la esposa les esconde, les pegue en la noche y demás. Y ellos se levantan al día siguiente con ganas de más. Por supuesto, ¿verdad? Son persistentes. Y son puros. Llegan hasta un cierto grado, ya no toman otra cosa que alcohol puro. ¿Verdad? No mezclan cosas. Entonces, bueno, se la pasa pensando todo el día, ¿verdad? En el alcohol. Todas las bebidas embriagantes le parecen buenas. Es así, como uno debería de ver su enseñanza, ¿verdad? Ah, ¿qué charla va a haber? No importa, pero va a haber enseñanza. Oye, ¿cuál quiere? No importa mientras haya. Es a veces así, ¿verdad? Entonces, como el borrachín. Uno podría tomar esa filosofía, pues, para su estudio y le iría muy bien. Cuando se le esconde, se le prohíbe, él la busca. Te dice alguien en tu familia, ya no lo hagas, ya, ¿a qué vas a tus clases de metafísica si sigues igual? O peor. O peor, ¿verdad? Y tú sigues y sigues buscando tu estudio y tu metafísica y esto y el otro. Y eres egoísta. Y qué egoísta, nada más piensas en ti, ¿verdad? Por ir a tus charlas y todo eso. Bueno, siempre anda con su anforita. El metafísico siempre anda con su librito. Tú traes tu libro, tú traes ahí, aprovechas una fila en el súper y demás, te pones a leer al que sea un párrafo, o qué sé yo, pero estás atento siempre de la enseñanza. Es así, ¿verdad? Aprovechas en cualquier momento. Vamos a leer. Así como el borracho busca la bebida, el estudiante es el cual debe buscar la sabiduría. ¿Verdad? Y dicen que Dios los hace y a Dios se juntan. Entonces ahí los ves felices, ¿verdad? Compartiendo, platicando y demás. Porque, bueno, unos se juntan con los otros, ¿verdad? El segundo caso que vamos a ver, el segundo caso de éxito, es el de la prostituta. ¿Por qué? A ver, ¿qué le podemos aprender a una prostituta? ¿Con quién? Que no distingue. ¿Con quién? Que no distingue con quién, ¿verdad? O sea, la prostituta no tiene posibilidad de elegir con quién sí y con quién no. A todos los quiere por igual. Por supuesto, debe tener sus mejores amantes, sus mejores acompañantes y demás. Pero ella no le puede decir que no a nadie. Sí, ¿no? ¿Eh? Ah, bueno, sí. O sea, el filtro es el pago. Pues sí, Vinerva. Qué bueno que sabes muy bien de ese mundo. Tienes tan bien, ¿verdad? La más importante. Sí, exactamente. Claro, por supuesto, qué bueno que lo aclaras. Porque se me había ido ese punto. ¿Qué más les podemos aprender? Son constantes. Son constantes, ¿verdad? A veces en su esquinita, todo el tiempo que ellas están ahí trabajando. ¿Qué más? Su apariencia. Cuidan su apariencia, ¿verdad? ¿Qué más? Muy puntuales ya. Muy puntuales, ¿verdad? A veces hasta llegan antes. Sí. ¿Verdad? Con el mejor postor. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que nosotros, cuando brindamos la enseñanza y demás, pues nada, hay personas o hay estudiantes que son, pues, como cualquiera. Pero hay estudiantes que son firmes, sinceros en su propósito, que están ahí al pendiente y demás, y bueno, el facilitador tiene que ser como la prostituta. Tiene que darle la enseñanza a todos, pero en especial a quien más la valora. Entonces, vamos a leer. Así como la prostituta jamás olvida a un buen amante, un maestro no olvida a un buen discípulo. La prostituta ofrece al mundo sus favores como el facilitador la enseñanza. Ustedes saben, bueno, estas charlas son públicas, son abiertas a todo el mundo y uno puede recibir esta enseñanza y aquí no se distingue nadie. No se distingue sexo, creencia, filosofía, edad, bueno, aunque seas mayor de edad y listo, ¿me entienden? Pero, ¿qué quiere decir eso? Que esta enseñanza, pues, está abierta al público. Es como debe de ser justamente todo eso. Muy bien. Entonces, jamás se le puede reclamar amor a una prostituta si no se le ha cortajado o pagado sus servicios. Es así, ¿verdad? Tal cual y bueno, ahí está un estudiante muy sincero con muchos facilitadores, ¿verdad? Una vez, Connie Méndez estaba allí, pues, en su casa y demás, y ella veía las fotos de los maestros y veía la foto del maestro San Germán y decía, ¡ay, qué guapo está el maestro San Germán! Veía la foto de Jesús y ella decía, ¡ay, Jesús, mi amor! Veía al maestro Kutumi y decía, ¡ay, el Kutumi también está re guapo! Y se acercó allí y se preguntó ella misma, ¿qué acaso no me estaré volviendo una prostituta espiritual? ¿De qué me gustan ahora todos los maestros? Bueno, hay algo ahí de eso, ¿verdad? Cuando, pues, ¿qué es los maestros? Pues su enseñanza. Uno quiere a los maestros por su enseñanza y por lo que han dejado al mundo y demás. El tercer caso de éxito del cual vamos a estudiar el día de hoy es el Don Juan. ¿Qué hay que aprenderle a un Don Juan? A ver. ¿Sabe cómo hablar? ¿Cómo? ¿Sabe cómo hablar? ¿Sabe cómo hablar? ¿Podría ser, verdad? O sea, lindo, ¿verdad? Sí. ¿Tiene amor para todos? ¿Para muchas? ¿Tiene amor para muchas? ¿Qué más? ¿Corazón de hotel? ¿Sabe conquistar? ¿Sabe conquistar? ¿Y eso de la conquista cómo es? A ver. Un merecimiento. Con cortejos. Con cortejos, ¿verdad? ¿Sabe cortejar? ¿Qué más? No se cree mucho, sí. Bien, bien importante. Sí, ¿verdad? Se cree mucho. Se cree mucho. Se va siempre bien presentable. Está siempre bien presentable. Que no distingue. No distingue, ¿verdad? Con todas. Quiere con todas. Quiere con todas. Pues el Don Juan. El Don Juan, sí. Él debe tener mucha confianza en sí mismo. Mucha confianza en sí mismo, ¿verdad? Bueno, para términos de la enseñanza, para conseguirla, tiene que enamorarla, cortejarla. Una falla puede hacer que fracase su empresa. Es así, justamente, como uno debe de ver cómo uno consigue la enseñanza. O sea, cómo uno está persistente en sus charlas, cómo uno está en la conquista, en la conquista, en la conquista, en la conquista. ¿Verdad? Cada uno tiene sus artilugios de seducción, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que uno no puede, por ejemplo, a veces sucede que tienes a tu amorcito corazón y dejas, qué sé yo, de tener detalles con él o con ella, de hacerle su desayuno, de abrirle a la puerta, de estar al pendiente y demás. ¿Y qué es lo que empieza a hacer? Una con otra, con otra, con otra, con otra. Y se empieza allí como a cebar la cosa, ¿verdad? Uno tiene que siempre estar al pendiente de la conquista. En este caso, pues, de la enseñanza que estamos hablando. Uno tendría que siempre ver cómo va a participar, cómo va a ser, cómo va a estar de la mano con esto que estamos recibiendo. Entonces, los tres ejemplos del día de hoy. El borracho, la prostituta y el don Juan. Para comprender, ¿verdad? ¿Alguna duda de esto? Está muy clarito. Vamos ahora a los preceptos. Sí, ¿verdad? Así son esas comparaciones. Muy bien, vamos a entrar en términos de exigencias y faltas. Estas son, basadas también en principios metafísicos, donde vamos a ver los puntos clave que conviene en nuestra vida checar. Dice, muy bien. Esta es una enseñanza basada en una enseñanza disipular de los tibetanos llamada Karyutpas, que quiere decir adherente a una sucesión disipular, donde el apóstol Máximo fue Milarepa. Dice, quiero compartirles esta instrucción metafísica muy acertada y sabia sobre exigencias y faltas. Vamos a ver cuáles son las exigencias y faltas que ponen en esa orden de los Karyuptas, para que nosotros podamos ver cómo eso tiene también que ver con nosotros en nuestros estudios. Número uno, evaluar las posibilidades y actuar con firmeza. Esto quiere decir que no podemos actuar sin antes meditar las cosas. Tenemos que tomar el tiempo de meditar. Hay personas que son muy aceleradas y quieren acelerar a los demás y te dicen, ya, es ahora, esto, el otro, aquí, allá, nerviositas. Y tú no puedes permitir que te aceleren, que te muevan, que esto, que el otro, sin que antes medites, sin que antes consultes eso con una persona que se yo, que sepa de esos temas, que esté consciente respecto a ellos y demás, justamente es así, evaluar las posibilidades y cuando estés seguro, ahora sí, actuar con firmeza. No a medias. Eso es siempre así. Desde, por ejemplo, desde que vas a una fiesta, vas a una fiesta invitado por tu pareja, qué sé yo, te dijeron que iban a estar allí los amigos del trabajo, por un lado y del otro, y tú no estás muy seguro de ir, pero así vas con cara de, ah, bueno, voy a ir. Y vas y te la pasas de lo peor. ¿Por qué? Porque no te definiste completamente. O sea, si ibas a ir y demás era para ir, a bailar, a disfrutar, a salsear, a estar contento, a estar feliz, a estar reluciente y demás. Además, si no ibas a ir con toda tu fuerza, a tu energía, a estar allí y disfrutar, mejor hubiera sido no ir. Uno tiene que ver, ¿verdad? Cuando actúe, uno tiene que actuar con firmeza, o sea, presto para lo que va a hacer. Si uno no está presto y demás, es mejor no hacerlo. Es así. Y evaluar las posibilidades. Definir por qué vamos a hacer lo que vamos a hacer en el momento en que lo vamos a hacer. ¿Vamos bien hasta acá? Muy bien. Fe y voluntad en el acatamiento del gurú. Esto es algo dentro de esta enseñanza que es muy importante. Uno tiene fe, no al gurú, no al facilitador y demás, sino a la enseñanza. Y aquí en metafísica trabajamos con algo que se llama la fe iluminada. No es una fe dogmática donde en metafísica te decimos, cree en esto, cree en el otro, mira esto, mira el otro. No. Aquí al contrario. No nos interesa ningún tipo de proselitismo. Si tú quieres ver cómo eso funciona, pruébalo en tu vida, hace el decreto y ve qué pasa. Prueba con eso que se te está recomendando y ve qué pasa en tu vida. Y entonces uno va a poder tener pues bastante, lo que uno logre con base en eso va a ser bastante fe. Si tú con tu decreto lograste algo y viste cómo algo se transformó, cómo empezó a trabajar para tu beneficio, etc. Ya no es que te contaron que ese decreto funciona, sino que tú lo incorporaste a tu vida, de verdad, lo hiciste parte de ti. Y vamos a leer. Atención y humildad para que pensamiento, palabra y obra no se contaminen. Esto es muy importante. Hay que estar siempre, siempre, siempre bajitos, con los pies en la tierra, bien sencillos con todo lo que nosotros vivamos. Y sobre todo en nuestro pensamiento, cuando pensemos que estamos haciendo más que los demás o que hicimos algo más o que estamos en una enseñanza superior que los demás y todo eso, es justamente que nos tenemos que dar un paso para atrás, bajarnos del pedestal y ver que todos estamos igual. Todos tenemos dudas existenciales, ¿me entiendes? O sea, a tus seres queridos, tu familia, a tus amigos, todo el mundo tenemos y tenemos que partir desde ese punto de, ¿sabes qué? Pues yo creo en esto y practico esto y esto me ha demostrado a mí, pero cada quien tiene su libre albedrío, su camino, su fórmula y demás. Para, en dado caso, pues no estar poniéndonos imágenes delante de nosotros que no somos, ni tampoco dejar que nos pongan imágenes delante de nosotros, ¿verdad? Que somos tal o cual, esto o el otro, ¿no? Es así, la gente te puede decir que eres pedante, que eres alzado, que eres esto, que eres el otro. Y si tú no te la crees, pues no pasa nada. O sea, verifica dentro de ti y dice, ah, ok, está bien. Pero si no es algo que esté dentro de ti, no. Recordemos siempre y partamos, pues de esta imagen muy interesante. O sea, ubiquen dónde estamos, ¿verdad? ¿En qué momento estamos? Estamos en Ciudad de Monterrey. ¿Cuántos habitantes tiene esta ciudad? Casi cinco, ¿verdad? Todo el estado de Nuevo León, México, el mundo, siete billones de habitantes y nos vamos hasta el mundo. ¿Qué son o qué somos? Ya no pongamos para Ciudad de Monterrey, ¿qué somos para el planeta? Un puntito de entre siete billones. Un alfiler, ni siquiera, ¿verdad? Siete mil millones. Siete mil millones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con todo eso? A veces nosotros nos damos importancia de más. Y no solamente a nosotros. ¿Cómo te puedes dar cuenta que te estás dando mayor importancia de la que tienes cuando le das mayor importancia a tus problemas? Y te los apropias y dices, mis problemas, es que yo estoy pasando por esto. Espérate, 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 bájale, 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 pues ni que fueras quien. Espérate, 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 bájale, 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 báj somos nada que son nuestros problemas menos que nada entonces porque uno les da poder mental porque uno trabaja mentalmente con eso porque se cree mucho es la única es el ego es el orgullo es el creernos como nos creemos entonces nos pasan cosas y creemos que son cosas fuertes drásticas negativas y demás pero en realidad es puro egoísmo es puro ego es puro idea que tenemos cuando somos ni más ni menos que otro ser humano tratando de hacer lo mejor que pueden las cosas y ya me entienden entonces hay que estar muy atentos de eso cuando nos estemos dando mayor importancia a nosotros o a nuestras circunstancias de las que tienen uno tiene que regresar otra vez otra vez y se nos debe llamar la atención para regresar a ese estado de humildad de miren aquí esto es nada esto es prácticamente un granito de arena en el universo en el cosmos y listo me entienden uno va va a darse cuenta cómo este las cosas empiezan a acomodar a funcionar y todo eso por por esta lógica tal cual de darnos cuenta que somos nada cuando le decimos a las cosas a los a las apariencias que se presentan y demás tú no tienes poder te quito poder y demás en realidad al que le estamos quitando poderes a nosotros mismos en el sentido de quitarle poder esas cosas o sea eso no por eso decía jesús el mal viene a mí no tiene donde asirse cuando alguien busque para pelear y que te quiera decir es que tú eres esto y te crees mucho y aquí y allá y este y que te diga y tú con tu metafísica y a ver defiéndete y que te pique por aquí por allá y tú te des cuenta de que no usan no tienes que defender no hay nada que decir al respecto es justamente lo que le pasaba a jesús cuando él decía el mal viene a mí no tiene dónde asirse o sea como yo soy nada tú quieres pelear con la nada esas personas nos quieren dar mayor importancia de la que nosotros tenemos para poderse agarrar de allí y pelear por eso te buscan por aquí por allá por acá pero si somos nada contra quien se están enfrentando contra el vacío y eso es así no sé si lo han probado pero lo peor que puedes hacer una persona que quiere pelear es así tal cual porque si te enganchas esa persona entras al plano de la importancia personal del yo personal y de defender al yo personal y por qué dijiste eso de mi familia y porque esto y porque el otro y defenderte y todo esto los argumentos las discusiones son en el plano del yo inferior y allí por supuesto que no hay humildad allí por supuesto que no hay renuncia allí hay apegos hay apegos a lo que tú crees que eres hay apegos a tener razón hay apegos a creer que se es la coca cola del desierto cuando en realidad es que estamos igual todos estamos igual somos seres humanos que igual vamos al baño igual tenemos dudas existenciales igual estamos en un camino donde cada quien de acuerdo a su conciencia lo van dando con sus ideas y demás y todo eso entonces no habría verdad por qué pensarse de más entonces es muy importante verdad el siguiente es la siguiente exigencia cuál es muy bien hay cuatro votos del metafísico ya se los voy a decir el primero es vivir en una actitud mental emocional vital y física completamente positiva o sea ser positivos ese es el compromiso que es un metafísico cuando empieza a estudiarlo a pensar positivo de todo hoy el clima salió el sol que maravilloso clima está perfecto el sol así está buenísimo llovió que lluvia tan fresca es lo máximo y estoy muy contento con esta lluvia te llaman por teléfono y te dan una noticia hay muy bien pues mira que salga para bien que funcione para bien para todos en automático tiene que ser eso no debes de darle tiempo desde ver en la punta de la lengua los decretos es por eso tan importante empezarlos a practicar porque uno empieza con eso y se empieza a conectar número 2 es realizar el ser interno o sea vivir en esos tres estados de conciencia verdad de fe sabiduría y amor estar al pendiente de ese ser interior que dentro de nosotros pues es esa fuerza ese poder esa esas ganas de hacer las cosas y demás el tercer punto es conocer y realizar la jerarquía espiritual y hacer uso de los siete rayos de actividad divina que son los siete a las siete cualidades superiores siempre estar pendientes verdad azul fuerza dorado rosa blanco pureza el quinto rayo verde el sexto rayo rubí provisión y el rayo violeta el perdón la libertad la transmutación verdad debemos de siempre estar pendientes de esas cualidades de nuestra vida como las realizamos más como nos hicimos más libres con lo que hicimos el día de hoy como nos hicimos más opulentes más pacíficos más saludables más felices más veraces más puritos mentalmente más positivos más sabios más amorosos más bondadosos ese es de lo nuestro switch que deberíamos estar marcando todos los días verdad y el cuarto punto es vivir una vida de perdón a través del uso del fuego violeta transmutador o sea perdonar perdonar y perdonar cualquier cosa que nos han hecho cualquier cosa que nos haya sucedido borrarla perdonarla y demás olvidarla llevarla a la banda del olvido que no es como el recodo verdad si no es una banda que ya donde ya se olvidan las cosas es esa banda del olvido está funcionando actualmente y es la razón por la cual no te acuerdas que comiste la semana pasada o hace dos semanas porque porque ya se fue al olvido no importa da igual no existe y la verdad es que nunca existió eso muy bien entonces esos son los votos del metafísico verdad vamos a leer el siguiente precepto todos juntos muy bien es parte de lo que ya les venía platicando y desapegarnos al yo personal al a los problemas desidentificarnos de los problemas desapegarnos a las cosas a las personas a las circunstancias entonces desapegarnos y solamente aferrarnos a la única presencia yo soy dentro de nosotros cuando uno empieza con estos estudios sucede que uno entra en ciclos de la vida donde uno está como que cerrando unos ciclos y entrando a otros muchas veces está en un proceso de transición o de trance qué es lo que sucede que a las cosas del pasado uno tendría que ya soltarlas para poder agarrar las del futuro las del presente mientras uno tenga sostenido en su mano algo no puede agarrar lo que viene necesitas a fuerza soltar para poder agarrar nuevas ideas nuevos propósitos nuevos proyectos entonces necesitas desapegarte y qué es lo que sucede eso se corresponde con los compromisos que tenemos muchas veces uno entra a estudiar metafísica cuando ya terminó ciertos compromisos en su vida pudieron haber sido laborales familiares etcétera como que ya cumpliste si cerraste cierto ciclo para que ahora puedas hacer el máximo compromiso ya no te comprometas con las cosas del exterior compromiso contigo mismo el compromiso con tu salud con los siete aspectos que vivimos siete cualidades con tu fe con tu libertad con tu amor con tu paz con tu prosperidad que tú te puedes hacer ese compromiso contigo mismo es de lo que se trata todo esto con la vida dentro de ti que hemos dejado tan de lado por tanto tiempo entonces es justamente desapegarnos de las cosas del exterior para en verdad aferrarnos a nuestra presencia yo soy a nuestra vida y hacer compromisos a partir de allí esfuerzo constante verdad esto es así ver siempre lo que sea necesario para que uno pueda estar participando de las de lo que le gusta en este caso y si nos gusta metafísica pues que se yo dejas el trabajo hecho antes para poderte venir a tus charlas dejas de comer allá o de cenar a tus hijos si van a llegar para poderte venir a tu charla este haces lo que sea necesario te levantas a lo mejor antes para dejar algo después o que se yo uno se esfuerza por los estudios yo me acuerdo las primeras charlas de metafísica y demás que yo iba iba como a una colonia en ciudad de méxico que quedaba hasta el norte 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 yo vivía como por un poquito al centro sur pero prácticamente era una hora y media de traslado yo me tomo un camión de ida hora y media y hora y media de regreso pero uno iba tan feliz ensoñado con su librito leyendo y pensando en cosas metafísicas y demás que ni lo sentías de un dos por tres hasta te faltaba tiempo para leer más del libro para con conectarte más y luego entraba a tu charla salía así en un dos por tres estaban en tu casa como teletransportado porque porque uno le gustan tantas estas cosas tanto estas cosas que cualquier esfuerzo que uno hiciera por sacrificio llamémosle era lo de menos porque uno quería estar en sucesiones y entonces es así yo pues nada este me gustan mucho esas esas cuestiones verdad cuando uno es estudiante pues uno se la disfruta muchísimo la vida porque está siempre aprendiendo amor y compasión es una máxima recuerden que metafísica nos dejamos guiar por la doctrina del corazón de nada sirve tener tantos conocimientos tanta cosa y demás si no vemos las cosas desde el amor desde la comprensión del otro desde el perdón desde entender que el otro a lo mejor pues está en un proceso de transformación dentro de sí que estén ocurriendo cosas y demás me entienden entonces uno adquiere este conocimiento justamente para tener más amor y mayor compasión discernimiento cuál es el discernimiento elegir entre lo bueno y lo malo eso está fácil verdad como nos dicen di no a las drogas escoge la vida chus live etcétera pero hay otra otro tipo de discernimiento escoger entre lo bueno y entre lo mejor cuando tienes ya dos opciones buenas tienes que escoger entre lo bueno y lo más bueno entonces siempre estar atentos de eso para esto bueno para practicar estas dos que acabamos de ver vamos a hacer una meditación donde número uno pues vamos a reconocer el poder de la vida y ese amor dentro de cada uno de nosotros y número dos vamos a iluminar nuestra mente meditando entonces vamos a colocarnos en nuestra silla con nuestros dos pies firmes en el piso que no tengamos nada en nuestro regazo nuestra columna vertebral recta y simplemente vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a respirar por nuestra nariz a nuestro propio espacio y a nuestro propio tiempo vamos a contar tres respiraciones y ahora ya estás meditando piensa y siente ahora en el latido de tu corazón que es el poder de la vida expresándose dentro de ti en un reconocimiento constante con cada latido está el decreto yo soy yo soy tocando para entrar a tu mundo y date cuenta que ese latido dentro de tu corazón es la muestra del amor que tiene la vida por ti que te ha sostenido todos estos años que te lo ha dado todo y a través de cada latido entran a tu mundo toneladas de bendiciones de paz de comprensión de verdad que te lo ha dado y ahora dedica a engrandecer ese amor dentro de ti que se puede percibir como gozo que puede sentir como una gran ternura y que tiene todo que ver con el rayo rosa observe como desde tu corazón se enciende ese fuego rosado que tiene una llama triple y que a su vez te enciende completamente en ese círculo de amor observa que ese círculo está encendido alrededor tuyo y ahora dirigida y conscientemente vas a traer en pensamiento aquella persona con quien no estás en completo acuerdo y le vas a decir mentalmente te envuelvo en mi círculo de amor tú eres amor entre tú y yo nada ocurrió solamente el amor se expresa tú eres amor paz comprensión te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte te suelto y te dejo ir te doy mi amor y te doy mi amor y te dejo y te doy el mundo te doy mi amor y te doy mi amor tú eres amor troj�o te doy la similar Gracias por ver el video. 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 Es la energía crística que nos hace darnos cuenta de las cosas. Y ahora empieza a observar toda tu mente con una luz dorada cristal. Muy brillante. Todo tu cerebro, tu mente, tus pensamientos se vuelven dorados y luminosos. Como si tuvieras una oreola, a través de la cual brilla solamente la estrella del discernimiento. Brilla la luz de tu conciencia. Gracias. 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 ¿Entienden por qué? Gracias. Pues bueno, este, lo que dice Pedro de Juan, dice más de Pedro que de Juan. La verdad, es así, tal cual. Cuídate de vivir como un sabio y no seguir la ignorancia. No seguir en la ignorancia. Esto es muy importante. Siempre estar atentos. Arrimarnos a buenos árboles, árboles de la sabiduría, de la enseñanza y demás. Bueno, para pues no seguir en la discordia. Aplica todo precepto espiritual que conozcas O sea, si hoy aprendes Metafísica de Connie Méndez, aplícalo Si aprendes un decreto, aplícalo Si aprendes algo en específico, utilízalo Que lo que tú haces, se te graba La información que recibes y que no practicas, se te pierde Lo que no se usa, se pierde, ¿verdad? Y esto también es bien importante Practica lo que predicas O sea, eso prácticamente la enseñanza nos pone a eso Si tenemos que hablar del perdón Es porque se tiene que perdonar Es así, tenemos que ser de este modo No desplimos, no es producto de bienes mal habidos O sea, pues, dar cosas como lavado, ¿verdad? De dinero y demás Pues para la enseñanza y todo eso Pues no es muy, muy conveniente No ejercite la paciencia con fines egoístas Esto quiere decir prácticas Donde, por ejemplo, el ayuno El ayuno te ayuda Justamente, pues, estar más ligero Este, con menos Con menos, menos cosas y demás Pero si uno cree que por ayunar ¿Se va a volver más santo uno? No, eso no Eso, si no cambias tu mente Y si no cambias tus sentimientos Y esto y demás Por más que dejes de comer y demás Te vas a quedar igualito, ¿verdad? Deja de realizar actos meritorios Para conquistar celebridad Esto es muy importante Pues nada Dentro de la enseñanza Lo más importante Pues son los estudios Que se llevan a cabo No quien da los cursos Eso es muy importante Que lo sepamos Y se debe, pues, buscar siempre Que la enseñanza sea lo que prevalezca Puede ser tal o cual persona Pero los cursos se sostienen Se dan, se imparten Y listo Por eso aquí no presentamos Con títulos, grados Ni honores a nadie En específico Simplemente, pues, nada Se dice quién va a dar la charla Y listo Pero eso da igual Porque lo importante es La enseñanza, ¿verdad? No se debe escuchar la enseñanza Sin producir resultados evidentes O sea que debemos de practicarla Vamos a leer No se deben explicar Las enseñanzas Que no se han vivenciado personalmente Esto es así Solamente hablemos De las cosas que conocemos Esa es una regla De la comunicación Porque ya se los he contado ¿Verdad? Hay gente que habla De lo que le pasó A fulanito y menganito ¿Tú eres fulanito, menganito? Pues no Entonces Tenemos que darnos cuenta ¿Verdad? Y hablemos de nuestras vivencias Y si nosotros tuvimos que perdonar Al que nos pisó En la cola de las tortillas O del banco y demás Pues bueno Ahí tendremos un ejemplo Del perdón Muy burdo Muy pequeñito Pero ya es algo ¿Me entienden? Entonces bueno Tiene que ser así No confundir vivencias De la primera etapa En la meditación Con las pertenecientes A la etapa final ¿Verdad? Prácticamente Es lo que yo les platicaba Desde el comienzo Que no estamos haciendo nada O sea Estamos apenas Iniciando nuestros estudios De metafísica Y avanzando Y tratando de echarle ganas Y todo esto A decir que ya Este digamos Ya vamos a ascender Por haber Este escuchado La enseñanza O que vamos a Nada Todo es Pasito a pasito ¿Verdad? A cada momento Entonces bueno ¿Dudas Respecto a esto Que acabamos de estudiar? Muy bien Pues vamos a hacer Nuestra práctica De la donación Estamos desde Monterrey Haciendo esta sesión De metafísica Y estas enseñanzas Se sostienen Con base a la donación De los asistentes 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 Gracias.